La vacunación ahorita es de 40 a 49, y de 39 a 30 el mes que entra. Pido de favor no estar difundiendo rumores ni noticias falsas. Confirpris nos acaba de autorizar la vacunación, también como lo señaló García, estamos definiendo la estrategia, pero quien lo va a definir va a ser salud, y nosotros vamos a hacer la convocatoria. Conmino al doctor a que nos siga ayudando en la aplicación de la vacuna, pero que la convocatoria nos permita realizarla a las autoridades correspondientes. Estamos delineando la estrategia para poder vacunar a los de 12. Ya estamos vacunando, ya podemos vacunar de 18 en adelante, sobre todo en situaciones de mujeres, en situaciones de embarazo. Otro tema, él dijo que de 12 no, que de 15 en adelante. No, bueno, yo no sé a qué se atiende él, yo me abstengo más a Cofrepris, confío más en Gatel, y esa es la instrucción.